Hola, ¿qué tal? ¿Así que le gusta el doctor? Bueno, es que me encanta, está tan elegante y tan guapo. Es mi fan número uno. A ver si te acuerdas cuando seas famoso, ¿eh? A ver, ¿a qué hora entras a trabajar? Ya. Vale. No le hace mucha raza que estemos aquí, ¿no? No, es que está un poco nerviosa. Lleva poco tiempo siendo la jefa de urgencias. Ah. Doctora... Tú dirás lo que quieras, pero a mí tenemos una cámara. Ahora, todos los días en urgencias no me parece una buena idea. Marca, no exageres. No es todos los días. Además, un poco de publicidad nunca viene mal. ¿Quieres un café? No, no quiero, gracias. Bastante publicidad te hemos tenido ya con el especial de la semana pasada. ¿No te parece? A los del consejo les parece bien, ¿qué quieres que te diga? Claro, porque ellos no tienen una cámara persiguiéndoles todo el rato. En fin. ¿Te vienes? No, tengo que hacer una llamada. Vale. Mira. ¿Me estás viendo? No. No, no, que vas a chocar govichas. ¿Por qué no me has avisado? ¿Me estás castigando? No. No, no. No. Alas, no estoy libre. Bueno, voy a ir a ver a las niñas, pero... Te lo digo por si quieres quedar. ¿Y hablar? Y hablar. Vale. Muy bien. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que quieres dejarlo? ¿Tienes el ojo? Bien. Unos días morado y ya está. El paciente dice que va a denunciarte por agresión. A ver, ¿qué es mentira? Que ni le tocó. Que yo estaba delante, vaca. Y yo también. ¿Y por qué tiene la nariz rota? Pues yo qué sé, se la rompería en medio de la pelea. Que además, él mismo empezó. Que quede claro que ellos, creo. Pero deberías intentar hablar con él. A ver si le haces entrar en razón, Raúl. No creo ni que merezca la pena. Pues como tú lo veas. Pero como haya denuncia, te retiran del servicio hasta que se resuelva. Ah, increíble. Piénsatelo. Maka. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu paciente? Bien, bien, bien. ¿Dónde quieres que vayamos a cenar? Pues me da igual, la verdad. Que nos la hacen algo que me interesa. Tilo, yo no quiero presionarte, pero es que llevo una semana esperando. Quiero una respuesta. Vale, esta noche hablamos. Muchas gracias. Isabel, ¿puede salir un momento, por favor? Disculpe. Calma, por favor. Lo siento muchísimo, pero no nos queda más remedio que repetirles los análisis de sangre. Sí, ha habido un problema con las muestras en laboratorio. ¿Un problema? ¿Qué problema ha habido? A ver, el problema es que se han etiquetado las dos muestras de sangre con el mismo nombre. Y ahora no sabemos de quién son los resultados. Pero a mí ya me han dado al alta. ¿No me puedes repetir los análisis del médico de cada pecera? Va a ser un momento nada más. Ya que están aquí. ¿Pero qué pasa con los resultados? Hay algún problema, ¿no? ¿Qué pasa? Una de las muestras ha dado unos niveles muy altos de locozitos. ¿Y eso qué significa? Pues podría significar muchas cosas. Por eso tenemos que repetir las pruebas, para saber de quién son y ver qué es lo que pasa. Pero esto no es grave, ¿no? ¿La manifesta? A ver, no sé, estoy un poco nerviosa, pero yo creo que va a funcionar, no sé. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que te den los puntos o no? En general, la zona está dolorida, pero vamos, no es nada. Bueno, eso es cuestión de tiempo. Oye, ¿qué vais a hacer con el piso? ¿Lo vais a alquilar? Pues no lo sé, porque luego tener los inquilinos abajo es un rollo. Están todo el día molestándote. A ver, la idea es que vendamos los dos pisos y nos compramos uno entre los dos, pero para eso es toda la raqueta. ¿Y tú cómo lo llevas? Yo, pues, echo mucho de menos a las niñas. Y es decir, cuando voy a verlos ya se va de casa. Hola. 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 Hombre, me alegro de verte recuperada. ¿Te incorporas, Fer? Pues sí, ya tenía ganas, la verdad. Oye, ¿cómo estás tú? Bien, nada, perfecto. Tengo la cabeza alta. Me alegro. Bueno, pues nada. ¿Logos qué? Hasta luego. ¿Y con ella qué tal? Pues hemos quedado esta noche para hablar. Me ha pedido que me decida ya, claro. ¿Y qué vais a hacer? Pues no tengo ni idea, no lo sé. Vale, Magdalena, te repito la pregunta. A ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues no tengo ni idea, no lo sé. Merche. ¿Qué me dicen las analíticas que no van a volver a meter la bomba? ¿Eso? ¿Por lo del error en las muestras de sangre? ¿Qué considerados? Pues sí. Oye, que no te he dicho nada. Enhorabuena por haber clavido. Me alegro mucho, la verdad. Y yo, yo te quería agradecer a ti que estuvieras con ella justo en los momentos más complicados. Sí, bueno, pues ya sabes lo que tienes. Sí, sí, a partir de ahora lo intentaré. Vale. Perdón, perdón. Sí, soy su madre. Perdón. Ahora no, Raúl. Sí, lo que tú digas, pero hay una pelea en cafetería. Vale, oye, venga. Voy con vosotros. Hola, ¿a ti te han hecho algo? En los títulos, señor. Bueno, llévatelo con su hijo. Sácalos de aquí, Javier. ¿Te ocupas tú, Raúl? ¿Te duele? Bueno, pasa que no me ponían la cara así desde el instituto. Madre mía. Maca, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal se te dan los conflictoraciones? Haré lo que pueda. Este ya está empaquetado, os lo podéis llevar. Os voy a denunciar. Hijo de puta. Ángelo, de verdad, denuncia. Me encantará verte en los tribunales. ¿Qué me he perdido? Bueno, ya está tarde la fiesta, pero aún queda el que se va por romper. Maca, ¿puedo ayudar en algo? Sí, organiza unos rímenes en cinco minutos. ¿Dónde? Administración. Isabel, voy a hablar con la policía. Bueno, voy a ir directo al grano porque no tenemos tiempo. Los disturbios van a ir a peor. Y ya sé que estamos hasta arriba, pero van a seguir llevando heridos. Vale, Maca, ¿y dónde los vamos a meter? Bien dobladitos caben en cualquier sitio. De momento están preparando habitaciones arriba. Y ahí me he habilitado la sala de espera. Se supone que la policía nos va a permitir trabajar con cierta tranquilidad. Así que, por favor, si vuelve a haber cualquier amenaza o provocación, acude inmediatamente a ellos. ¿De acuerdo? Vale, pues hoy nos tocan horas extras. Venga, a trabajar. Medidas de seguridad, por lo menos hasta mañana. Ah, qué bien. Gracias por quedarte. Nada, estaba preocupada. Te doy esta noche, ¿vale? Pero, pero... Ya sé que antes te he dicho que sí, pero no sé si vamos a poder quedar. Es que no tengo ni idea a qué la voy a salir, de verdad. Vale. Bueno, pues nos quedamos. Pero aún así quiero una respuesta. Hoy. Pero, mira, te juro que lo que menos necesito en este momento es que tú me vengas a presionar. Estoy hasta los cojones, ¿entiendes? ¿Qué? Pues que, mira, voy a facilitarte las cosas. Se acabó. ¿Cómo que se acabó? ¿Sabes cuál es tu problema? Que lo quieres todo. Quieres a Esther, a los niños, a mí, y todo no se puede. Pero... O sea, tú cierras los ojos y quieres que las cosas se solucionen solas. Y eso así no funciona, maca. O sea, de verdad que te entiendo. O sea, entiendo que estás en un momento difícil. Pero tía, entiéndeme también a mí, ¿no? O sea, necesito al lado de una persona con las cosas claras. ¿Me entiendes? Sí. Y además, yo también tengo mucho. Tener al lado de una persona que me quiera. Si no eres tú, pues... Lo mejor es que cada una siga con su vida, ¿no? Me parece lo más justo. Vale. Lo siento mucho. Más lo siento yo. Ya llega la imagen. ¿Vero? ¡Vero! ¡Es maca! ¿Qué te pasa? Ya puedes estar tranquila. Maca y yo hemos roto. Lo siento. Ya. Seguro. Mira, es verdad que yo quiero que Esther y Maca estén juntas. Por los niños y eso, pero... Tampoco quiere decir que me guste que tú lo pases fatal. Ay, de verdad. Era mucho más fácil cuando me caías mal, ¿eh? Es que ahora te caigo bien. Hombre, tampoco exageres. Anda. Anda, boba. Anda. Anda. Anda.